Belén, campanas de Belén, Belén, un rango que les toca, que te vas de caer. Belén, campanas de Belén, que tú nos quieres hablar, hacer el mundo, no así te vas, tú nos a la vez, sin mirar atrás. Pasando del pasado, vuelve a empezar, para que te dé, esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos ganar. No hay que viajar, ¿dónde estás? La mierda y muchas cosas tengo más, solo es cuestión, de observar bien lo que te rodea. Te pican las campanas, te anuncian un tiempo, un beso. Esta Navidad, vamos a alejar, por las sin ventanas, me va a alejar. Esta Navidad, tenemos que bailar, hacer el mundo, no así te vas, por las sin ventanas, cada vez, sin mirar atrás. Pasando del pasado, vuelve a empezar, nada que de ver, esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos ganar. No se dedejo, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!